bien estamos ahorita en una plantación de té de la fábrica del té zangay esto es de acá en el cantón palora y lo interesante que este este de estos cultivos tienen mucha historia acá en la provincia de morona santiago porque lo que estamos enfocando es una hacienda que en realidad es bastante inmensamente grande pasa de las siquiera las 800 hectáreas bueno no todo está cultivado de té pero el cultivo que estamos enfocando este momento es un cultivo de té aquí se lo fabrica en la fábrica que queda en el cantón palora se fabrica lo que es el té zangay y bueno es un producto de exportación este té se va a algunos países los estados unidos europa ahora lo interesante que acá se genera trabajo para algunas familias históricamente el cantón palora ha tenido una economía basada en lo que es el cultivo del té es una economía que ha ayudado a la manutención de muchas familias que reciben acá en la provincia de morona santiago en el cantón palora históricamente este cultivo que acabo de enfocar es un cultivo que es ya tienen su historia siquiera unos 50 años de ser producido cultivado cosechado acá en el cantón palora el té zangay este es hermano de lo que es la hacienda puyo té zulay son dos dos historias que hay que es importante decirles a las personas que históricamente estas dos estas dos historias han estado arraigadas ya sea acá en la provincia de morona santiago con el té zangay y en pastaza el famoso té zulay que ya ahorita es una un emprendimiento en en extinción entonces compañeros disfrutes cuando te tomes una taza de té si dice té zangay es porque en estos cultivos hay muchas personas que labran la tierra la cosechan la cultivan la procesan y todo eso es un trabajo un proceso y ya forma parte de lo que es la historia de la amazonía en esta hacienda que se llama la si no me equivoco es la hacienda que cultiva el té zangay la hacienda zangay me imagino es una historia ya acá en la provincia de morona santiago y es el cultivo es muy extenso estamos hablando de una hacienda de unos 800 hectáreas no todo está cultivado de té pero lo que estoy enfocando es los cultivos de té entonces bienvenidos visita palabra visita la provincia de morona santiago también este es un proyecto de la selva es mi mundo espero que lo conozcas este es el ecuador profundo que tú no has visto chao suerte te deseo mucho éxito entonces está dentro esta vía por acá por la amazonía suerte gracias